Dos trabajadores quedaron heridos y por poco pierden su vida luego que se desplomó la loza que fundían en una construcción de dos pisos que se realiza como parte de la ampliación a la que está sometido el viejo hospital provincial Puyo. Todo fue súbito, inesperado, dice uno de los más afectados, desde una camilia mientras era hospitalizado. La loza se hunde y donde estoy yo, la loza se hace un hueco, me huele caro. Ya, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Eh, no sé qué, lo que pasa es que estaba mal, la lo que pasa. Ya, ¿y fue de modo, así de pronto, fue todo súbito? Sí, de una se va para adentro y no tuve de dónde agarrar. El médico de emergencia que les atendió señaló que sus heridas no revestían mayor peligro, pero que sin embargo era necesaria su hospitalización en observación. Se le han realizado todos los exámenes pertinentes en el área de emergencia, el señor Chiliquín Equipe José presenta una fractura a nivel de radio, el cual se le ha hecho la inmovilización, se le ha colocado las medidas necesarias y en el momento están estables. Se les mantendrá todavía en observación para descartar cualquier complicación a nivel neurológico que pueda existir con estos pacientes. Un policía de tránsito que pasaba por el sector escuchó el estruendo que generó el desplome de la construcción, por lo que acudió a ver qué pasaba. Dice que eran tres las personas afectadas, sin embargo, una con pequeños y leves golpes. A los otros se les debió sacar de debajo del encofrado que los cubría. Solo tres personas estaban ahí, se les colaboró, al momento estaban bien golpeadas y aquí estamos esperando la valoración del médico de turno. ¿Qué tipo de golpes? Hematomas, traumas, en la cabeza y en los brazos. Debe imaginarse de un golpe, más o menos la loces de unos 6 o 7 metros aproximadamente de altura que se vino abajo. Sí, y estaban en el piso, en la parte de abajo se les ayudó y ya están ya. ¿Había personas atrapadas? ¿Tuvieron dificultades en sacarle? Ahí se les colaboró levantando los tableros y todo, para sacarle, para salvaguardar la vida de las personas. ¿Y ellos estaban debajo de los tableros? Ajá, estaban debajo de los tableros y se les sacó. Gracias a Dios se les dio la mano oportunamente, se les pudo salvar la vida. Para el residente de obra, todo se debió a falias en el proceso constructivo, que las dio a conocer oportunamente, pero que nunca se las tomó en cuenta. Estábamos fundiendo con una distancia de 15 centímetros de cuello de columna, de parte de la loza. Entonces, es uno de los errores, digamos, nosotros tenemos la orden de fiscalización de fundir de esa forma. Siempre las losas se las funden una vez que ya están las columnas totalmente fundidas inicialmente, pero en este caso se encofró 15 centímetros más abajo. Entonces, es uno de los errores. Los demás trabajadores reaccionaron con nerviosismo frente al suceso que vivieron. Técnicos del Departamento de Construcciones del Ministerio de Salud realizaron una inspección de lugar colapsado para presentar un informe.